¡Pagros! Estamos en el segundo directo del día de hoy, bueno, vamos a, primero que nada, vamos a ver algo como todo el rato, eh, como todos los directos, tenemos que ver como va y todo, y eso, eh, básicamente, ¿por qué, por qué estoy dentro del Free Fire? ¿Por qué no soy? Eso, así no es, así, oh, acabo de ver una publicación de Free Fire, luego, te lo juro, del Nomad, si no sé, mira, se los voy a mostrar, eh, se los voy a mostrar. Bro, miren esto, miren eso, hay nuevas zonas, ¿qué es eso?, eh, una publicación de Free Fire, bro, mira, 13 de agosto, o sea, 13 de agosto, y hoy estamos a 11, o sea, en dos días más sale el nuevo mapa de Free Fire, o sea, te das cuenta, te das cuenta, bueno, vamos a poner el escudo, porque sí, sí, pero, no sé, eh, el mío, ¿por qué? Porque tú, no, no, tampoco me hay digamos que puedes escribir, Ah, espérate, voy a echar un vistazo, voy a echar un vistazo, ah, claro, ¿Cómo va todo eso?, ¿cómo va eso?, Entonces eso Uff Bueno le vamos a dar Aquí duro Las partiditas Vamos a entrar al frame Vamos a sacar el modo escudo Y todo eso La meta de hoy era 65 subs Pero bajamos uno Ahora que me doy cuenta Así que nos falta uno para los 65 de nuevo Pero teníamos 66 Después teníamos 65 Y ahora tenemos 64 O sea vamos bajando suscriptores No sé por qué pero bueno Esa es la cosa La cosa Rápidamente Vamos a dar unas clasificatorias Vamos a dar unas clasificatorias con el feña Con el feña Vamos a ver Sale Espérate me voy a cambiar la ropa Déjame ponerme una ropita Chulul Déjame ponerme una ropita Chulul Sale a ponerse una mujer Sale eso No no creo Pa' que Vamos a poner este Con El cual podría caer bien Igual Espérate hombre Veate Con esta De polerita Yo te aviso Yo te aviso Y levantarones Bro me está metiendo al Renato Estoy con el Renato ¿Verdad? Sí Espera Hoy pensé Pero hermano apúrate Y ahora sí Buena Hola ZDerex Hola ZDerex Una máquina Si si el directo comenzó recién ahora Recién comenzó el directo Vamos a jugar la primera partida Bro comparte el directo Bro Ah bro Dije que si te unías Te hacía mod Bueno bueno Entonces Después de una partida Te hago mod bro Es muy difícil Pero firme ¿Vale? Eh bien Lo que quiero decir Para lo que quiero Al ser mod Es Que Seamos activados Como directo Algar A gente con Cifra 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 Vale Es como Es ser más activo ¿Vale? Mira Te he dicho Mod ¿Vale? ¿Vale? Ah ok Ok Entonces Ya entonces eso Entonces Seguro buscando modadores Pero Igual Muchísimas gracias bro Por estar activo Del canal De verdad De verdad Se te agradece Demasiado crack Se te agradece Muchísimas Vamos a meterle duro En esta parte Vamos a ver Como nos pate Tenemos la escuadra Ahí he hecho ¿Dónde está el mod? No No sé No ha llegado No ha llegado No ha llegado El mod No ha llegado Pero le avisé Que había directo Igual Nasi Ahí está Justo están preguntando Por ti Jarita Están preguntando ¿Dónde está el mod? Ahí está Ahí está Nasi Así que eso Vamos a darle Duyito con las partiditas A ver Oye Bajamos un suscriptor Jara Tenemos 64 F F F F F F F ¿Qué pasa Z-Drex? ¿Qué pasa? Luego, Feña, me acostumbré a saltar como tú, bro Saltar y al tiro mover la cámara ¿De verdad? ¿Loco? ¿No puedo parar de hacerlo así? Pero bueno Dale, dale Hola Andy, ¿cómo estás, bro? Bienvenido al director Si quieres dejar un like, bro Mira cuánto que el loco me pasa al salto Porque, pero me lo va a pasar, no al tiro Me lo va a pasar cuando estemos con vos Por el final del mapa Güey, ahí me lo pasó Dale, dale ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es eso? Vamos a laberinto Vamos a laberinto Creo que se viró bastante más Y que es algo que no se vea Grabo con... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Vale, va abajo de ese Y además, dale, rompí la cabeza ¿Qué va Martín? Una vez 60 ¿Qué hacía esta? ¿Qué decís una vez 60 Martín? Ya el tiro, el tiro Dale, dale ¿Qué dito? Tira una boca al 3 por acá Básicamente me tiré acá porque De antes jugamos una partida en directo En el primer directo no fue bastante bien Cuando caímos en este spot Entonces decidí caer acá Bro, me maté uno con el sartén Bro Cabros como Compañeros Amigos Eso Como Como ser amigos Es como Es como decir Por ejemplo yo le digo Ustedes son mis cabros, vale Ustedes son mis amigos Son Son No sé, algo así ¿Tenés el smg que me di feña porfa? No No, no Ah, bueno, bueno ¿De qué pagueres bro? ¿De qué pagueres bro? ¿De qué pagueres bro? Acá tengo uno Uy, tiene uve este este Me dio la baila Uy, dijo que hay un squadra Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No Estén fuerte Vean tu respuesta Vámonos de acá Vámonos de acá ¿Tenéis reparador? Un saludito para Adriel ¿Cómo se llama? Un saludo para Adriel Proite, bro Bienvenido al directo Si quieres apoyar con la suscripción te lo agradecería demasiado, bro Un like también, bro Te agradecería demasiado y agradecería demasiado al canal Bro, yo juego Free Fire desde la beta, bro Desde la beta Antes del Sakura Antes de todos los pases de Elite y todo eso Yo ya estaba jugando al Free Fire No, no, creo que no en esta cuenta Pero sí en otra Pero creo que en esta partida también soy demasiado veterano Demasiado veterano De verdad, yo juego desde la beta Porque jugaba con unos amigos así por diversión Nos juntábamos, todos los días jugábamos Nunca pensé que este juego iba a llegar a tanto Pero me enganchó, me enganchó Sí, sí que es verdad que algún momento que lo paré de jugar Por ejemplo, en algunos pases de batalla Unos meses lo paré de jugar Entonces No aparecen algunos pases de batalla Pero Sí, sí, nazi Bienvenido Gonza al directo Y eso Bro, no necesito mejorar el chaleco Si no Claro, comparten directo cracks Para llegar a los 65 subs Porque Delante llegamos Pero bajamos de nuevo Ah, muchas gracias crack Ojalá, ojalá algún día ser como Donato Pero muchísimas gracias por tu motivación crack Se te agradece demasiado Así que Creo que tenemos 65 subs ya De nuevo, así que cumplimos la meta, ¿no? Creo, creo Porque no puedo verlo subo ahora mismo Yo no te voy a ir solo, hermano Ah, pero Se está ahí, está ahí abajo Muchísimas gracias, bro Un saludito Bro, necesito un reparador Porque tengo chaleco al 4 Pero todo roto, literalmente Jugar con mando no es ilegal Porque O sea La idea es que no jueguis con mando Es como jugar en PC, ¿cachai? Porque el Free Fire No puso que PC sea una opción Para jugar en el Free Fire, ¿cachai? Pero Jugar en mando también es otra opción Por ejemplo El Free Fire no hace nada Por los que juegan en PC Pero jugar con mando Hay aplicaciones donde tú puedes jugar mando Con mando de Xbox Con de Play Yo qué sé Hay aplicaciones porque Un día mi hermano O sea, lo quería probar Y no Es demasiado malo Porque no se lo recomiendo a nadie La verdad Porque Los controles no tienen tantos botones Para apretar todo Para apretar todos los botones Que hay en el juego Entonces No voy a poder jugar tan bien Voy a tener que jugar sin Algunos botones O apretando de repente la pantalla Pero sería demasiado incómodo Jugar con mando Y apretando la pantalla a la vez Entonces No recomiendo a nadie Jugar con mando La verdad Es un asco Vamos a ver si podemos subir a Diamante 4 hoy Sería bastante bueno La verdad Sería bastante bien Uh, ese hombre está más tocado ¿Dónde están? No Creo que nunca vimos a haberle disparado Lo mataron de todas formas o no No, no Lo dejé tocadísimo Acá hay uno Acá hay uno Feña campeando ¿Cómo no lo viste? Ah, buena Oh What the fuck Pero estaba campeando Este fuerte Y el fin de acá Muchísimas gracias a todos What the fuck Ah, hermano ¿Y esto? Ah, hay una guía en la roca No, muy mal Muy mal No, hermano Qué mal, hermano Qué mal Era muy bueno Era muy bueno Bro, me quitaron ¿Cómo me quitan, bro? ¿Cómo me quitan? Es que cuando pierdo puntos De verdad Que ya no me van a ganar Juegar clasificatoria luego De verdad Pero bueno Vamos a bajar dos de la escuadra Vamos a bajar dos de la escuadra Ahora Así que vamos ¿Qué es esto? Lo sé, me voy a hacer algo De verdad Lo sé, me voy a poner ¿Qué es esto? Es que me va de hecho Por eso me llamo ¿Qué es esto? Dale, dale Vamos a esperar Uy No me gustó nada perder esos puntos Luego recordaré Que feo No me gustó perder puntos porque estaba Más o menos cerca de subir Muchas gracias ZDrex Igualmente No me gustó perder puntos Porque estaba tan cerca de subir Pero hay que darle duro con las partidas del día Con eso hay que darle duro todos los días Por eso es que me estoy tomando mucho con calma Estos clasificatorios no quiero jugar mucho Porque literalmente antes Yo jugaba demasiado, demasiado Todo el día clasificatoria Yo jugaba dos de la escuadra Entonces yo estaba literalmente A nada de subir diamante 4 antes Y bajé a diamante 1 Y después de ahora de nuevo subí Así que De nuevo subí a diamante 3 Y estoy a punto de subir a diamante 4 Así que He estado He estado como tres veces en diamante 3 Más o menos En esta temporada Entonces Porque he bajado demasiado Y como dos veces en diamante 1 Caleta de veces he bajado Y subido Subido, bajado Subido, bajado Entonces Seguramente van para acá Tras la otra Hay que tener cuidado Ahora detrás Acá hay uno Y él se lo bajaron Mira ahí uno ¿Viste? ¿Qué va? Ah Dale, qué buena Juego en celular Juego en celular, bro En teléfono En teléfono No es muy O sea, no es de los mejores teléfonos Porque ya ves que cuando transmito Tengo que tener todo lo gráfico al mínimo, bro Bueno, que ya me acostumbré A jugar lo gráfico al mínimo Pero bueno Juego en teléfono básicamente Y este teléfono está viejito Tengo como por dos o un año ya Este teléfono Así que está bastante viejito ya Estamos llegando aquí Ay, tenía dos Mira Loco, te juro que Odio a los locos que están allá arriba, bro Todo el rato me matan Fe, ya tenía uno arriba Anda, po ¿Qué están aquí abajo? ¿Qué están aquí abajo? Espera, anda abajo, ¿qué está? Oye ¿Tenís pared? No Pero, bro Ponle la escopeta Ya, dale Hoy hay mantenimiento en Free Fire, por si no sabían, cabrón Hoy hay mantenimiento a las 11 de la noche O 10, no sé En su país, no sé en qué hora será Creo que en mi país es a las 10 o 11 de la noche Hasta las 6 y no sé cuánto de la mañana, algo así Hora mexicana creo que era eso Creo que era eso Entonces ahí tienen que ir calculando Creo que lo que dije era hora mexicana, creo Como donde, donde, el lado de disparar Acá, donde está el botón para disparar Yo ya tenía la pared de club ahí, pero Ahora me acostumbré de no bajar acá Porque las pongo más rápido Las pongo más rápido las paredes de club en este lado Si yo jugaba con las paredes de club Donde tengo el puño, al ladito Ahí ponía las paredes Pero es que Me molestaban algunas cosas como por agacharme Y ponen la pared Que antes no podía hacerlo Porque tenía que hacer todo con un dedo ¿Cachai? Porque juega dos dedos Yo no Tenía que hacer todo eso con un dedo Entonces me complicaba Entonces ahora yo Con el dedo Acá donde tengo el de disparar Yo me agacho Pongo la club, me agacho y disparo Así Súper rápido Entonces lo hago más rápido que antes Sí, yo jugaba ahí, bro No 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 sé por qué me gusta tanto la escopeta dos tiros ¿Será para que te tengo bichita? Buah Vamos con la W Vamos con la W Tenía una cuenta secundaria yo Que tenía esa SCAR La que tiene el tío Permanente, me salió permanente Pero en esta no Quiero una SCAR como los 6 para permanente Pero no la tengo lamentablemente Tengo la SCAR esa La naranja Rápida pero la tengo por días Y por muchos días Creo que me quedan como 50 días todavía Con una sola carga Con una sola carga Y ahí había una Ah, ya, ya Te atare, te atare Voy a tratar, voy a tratar Tenemos a la primera víctima Soy manco, soy manco Ahí está Si la re enganche ¿Eso te refería o no? ¿Eso te refería o no? Un disparo así o no ¿O no? ¿O no? No, no voy a dejar el círculo No, no voy a dejar el círculo Voy a quema aquí en este, men Una máquina, una máquina No está mi moderador No está En este directo Pero bueno, no importa Él está en todos los directos Así que no tengo que culparle nada Él ha estado en todos mis directos Así que no se le culpa de nada A mi brother Ahí, loco A ver Ahora si me revienen estos petes Bueno, bueno Uf, me reventó igual Uy, uy, uy Me remato, me remato Estaba arriba y te bajó Me loco, me encanta esa skin Literalmente la quiero Pero Hay un evento que se va a conseguir Y creo que mañana me recargan diamantes Así que Creo, creo Eso creo Y voy a ver si puedo sacarme Lo que quiero básicamente Es la pared de glue Que es este evento Del carnaval No sé cuánto Es de los globos Ya, yo me quiero sacar La pared de glue O si no, esa esquina azul Pero me quiero sacar La pared de glue Porque la pared de glue Está chetadísima Con dos tiros de 10 Ya lo tengo confirmada La pared de glue Porque no te puede dar cero Creo, ¿no? Entonces Aquí me reviví No Un crack Un crack Soy yo Así se muere Así hay marido Digno La revivieron La revivieron ¿Dónde van a venir a revivir? ¿Dónde van a venir a revivir? Ay, mamá Alcanzó a revivirme No tengo chaleco ya Pero no importa No tengo chaleco ya ¿Viene ahí? Uff, le hice mal ahí Uff, me remata Me remata Tuve que haber puesto La segunda más rabia Para revivirme Pero no importa Confiamos en el En el Al éxito Vamos al éxito Ya, ya Dale Finalmente Dijo que se te cortó El directo Uy Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Sí, bro Si quieres te hago mod Y si no te gusta Te puedo sacar Si quieres Pero si Si quieres te hago mod Y te añado al grupo Igual mis mods Te pueden enseñar Es que tú has estado demasiado activo El canal Entonces Yo creo que te lo mereces Fijo Pero solo si quieres Si quieres Dime si o no Y te hago Porque Porque la verdad Que Como ahora En estos directos Que por ejemplo No tengo moderadores Ahora Me haría falta uno Entonces Por eso mismo te digo Me revientan Me revientan No, si puede Fallar Si puede A ver Te va una tiba Que está terrible Tocada Uf Que buena Bueno Si tú decides Es tu decisión No te puedo andar obligando Uf Y esos Le pegué a otro Sin querer Me robo la game M8 Uf Me remata No Me remata Me remata Me la jugué Mucho Me la jugué Mucho Ya Me la jugué Demasiada Me la jugué Bien Me la jugué Tengo Ajá Me la jugué Ajá ¿Qué pasó? No, no lo conozco, no lo conozco No lo conozco, no lo conozco BB40 no me suena nada, o sea, obviamente nombre una arroba, pero no me suena para youtuber Martín ¿Qué? ¿Los discos no operan reciben para hablar? No Ya ¿Por qué? Ay, pero ese hombre me va a estar rematando todo el rato Martín, usted ya dijo nada, pero prestaré, ya, pues yo te prestaré un cazador Martín 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 6. 6. 7. 8. 11. 14. 15. 16. 18. 19. 20. 20. 21. 22. 22. 32. 26. 25. 26. 26. 26. 27. 27. 29. 27. 28. 30. Y falló varias pasas Así que Dale No importa No importa Perder no importa Total se recupera Chulul O sea ¿Qué? X de aquí De antes Estamos jugando una partida La primera partida Literalmente la primera partida Que jugamos En el directo De la mañana Literalmente La primera partida No encontramos un hacker aquí Y no ganó O sea Y ganó la partida Ah no 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 la ganó No la ganó Llevaba 20 kills 20 kills Llevaba O sea ¿Te crees eso? Literalmente En la partida anterior No encontramos un hacker Uff Están arriba Ay me asusté Me asusté Se me compiera Uno de los otros ¿Por qué pasa esto? Voy a esperar Que las gomitas Para no se vea Bueno bueno Es la habilidad De Alok Ay no se me pone la pared Me va a rematar Es que ese tipo Me anda rematando Todo el rato De verdad Se compra Pero bro Bro ¿Qué pasa bro? Ya me remata Es que ese No se que tiene contra mi Que me remata Todo el tiempo De verdad No Está más muerto Está más muerto No se que tiene Este tipo Contra mi bro Pero me anda rematando Todo el rato No se que tiene contra mi bro No se que tiene contra mi bro No se que tiene contra mi bro ¡Martín! ¡Martín! Espera, espera, espera. Tengo 13, bro. Tengo 13. Este año cumpliré los 14. Los 14. ¿De verdad? No, no creo, no creo. Para nada, para nada, bro. No creo que parezco difícil. What the fuck? Oye. ¿Ah? ¿Fueron a comprar? ¿Fueron a comprar? ¿Qué? ¿Qué? Un segundito. un segundito está llorando un bebé dale dale en tu país no hablan tan grave el compi tiene el micrófono activado y tiene un bebé al lado de él así que lo voy a silenciar ¿serio? ¿qué? no, porque si lo doy por atrás me bajan así que yo creo que me voy a quedar vamos a subir vamos a subir ¿qué somos? no, hay uno arriba cuidado se escucha, se escucha mi hermanito uy, me revientan uy, 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 uy ya, baje, baje ahora estamos libres de cualquier peligro vamos a tratar de subirles por acá básicamente porque le vamos a ir por la espalda ¿sabes qué? mejor ¿sabes qué? ¿por qué? por la simple razón que hay gente que está en la montaña y me revienta dame tus famas mi nombre es Martín bro Martín ¿ya dónde hermano? ¿sabes qué? 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 mí no me es Martín bro y mi no me es Martín ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? es raro levantar mira con la fama pero vamos a tratar o sea básicamente no porque tengo muchísimos amigos que tienen la voz mucho más grave que yo a mi edad entonces no la considero grave pues si me reviento ya ahora uy casi casi pero recomplicado lo tenía atrás no sé para de alguna recomendación así te sugiero de que no lo hago siempre pero de repente que cuando esté comenzando la partida no te compras la G18 y tratas de matar a alguien a puño con la USP y después te coges su G18 y así te ahorras dinero para la siguiente ronda si es que pierdes tener para un arma de corta porque si no y si ganas para comprarte un arma de corta o un chaleco o algo así para que esté más seguro esa es mi recomendación bueno no hay uno por acá ya lo vi bueno 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 mamá mamá what the fuck what soy de concepción ah hay una acá atrás no hay una acá que bro se me rebugleó WTF Se me re buggeó Me ha sido un cuestionario O esta Esta tipa está como Re buggea Cachai Se te le transporta Cuando quiere Lo bueno de esta escopeta Que tiene más rango Y está rotísima La habilidad de esta escopeta Que tenga más rango Yo la encuentro demasiado rota Ah, imagina La edad de acá Cómico Cómo Cómico, cómico Aquí en Chile Cómico es como ser gracioso Ser chistoso Por así decirlo Pero no sé No sé ni de qué país ir En Chile Ser cómico Es como Ser chistoso Que hay una persona Acá es como Que una persona Sea chistosa Graciosa Todo eso Esa tipa está terrible De buggear Hermano Dale, dale Vamos a subir ¿Qué? No alcancé a leer Espera un poquito ¿Qué pasa hermano? Dale, dale Jara ¿Qué cara? Ahora se unió Mi cara me falló Me dijo que Dijo que Ahora se unió Porque Tuve Tenía que hacer algo Comiente Vaya Volví Sí, sí 5 likes De pana Volví No importa Dale Dale Estamos en estrella Subir Dale Pibes ¿Quién es Juancho? ¿Y para Juancho? Que suda como espuma Dijo ¿Se acer E? ¿Se acer ¿Se acer Me движ ¿Se acer Oh Se acer ¿Sí? Dale, dale Uy, tiene G18, me revento ¿Y tú qué tenías? ¿Y tú qué tenías? Uy, se ve Octavo 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 No sé si se la diferente a tu país Estoy en octavo grado, bueno, sí Mala cantidad de gente, ¿vale? Mucho más en el título, por ejemplo, hay muchas personas que salgan en mi directo Así que lo mínimo que debería hacer es que te hagan la grasa, ¿vale? Lo salto con mi directo, ¿ok? Muchas gracias, la grasa La grasa te indica ¿A cuánto llegan a...? ¿De qué país eres, creo? ¿Eres de México o de...? No sé No sé por qué me suena a querer ir de México No sé por qué, bro Me suena a querer ir de México ¿O no? Ah, sé Bro, ¿de qué país eres? ¿No? No sé por qué me suena a querer ir de México ¿Y si? No Sí, sí Sí, no No sé si yo No sé si Estáis leciendo El día voy a dejarle un título Y hoy he estado con malada Ah, no tengo pared, Jody Traté de poner una pared cuando no tenía Que batalla, Jody, que batalla, bro Es como batallas de Chile, no entiendes Batallas como, no caché ¿De qué? ¿Batallas de qué? Batallas, pero ¿de qué, bro? Ah, claro, guerras mundiales entre países Así, de militares y esas cosas ¿A dónde te referí? Personas Ah, ya, ya Harta cosa Historia y geografía Tan espabilado esto Tan bueno Ah, sí, tonto, sí, tonto Por arriesgarme a levantar tanto la mira, pero bueno Menos mal que se lo bajaron Muchas, muchas gracias Ah, Argentina, ¿o no? Argentina, ¿o no? ¿Eres de Argentina o de Brasil? No, es de Brasil, te imaginas La ira de Brasil ¿Bolivia? Nel, ¿Bolivia? ¿Bolivia o no? Pfff, le hice bastante mal Igual, hablando de eso Me parece Muy interesante Más algún tipo Como es Con esto Es que Es que No, no, que Me está No, que me lo Es que Mira O sea Es que Mira No, porque te voy a decir Es que Como que No, no puedo Porque 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 Cuando saqué la goma Ya no se puede usar Pues Porque Pues la goma se puede Ya What the fuck, bro No entiendo No sé No sé Ya me doy por vencido Me doy por vencido No, no Que El Zedrex Me está Me está No me quiere decir De qué país es Me está 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 Mi país ¿Eres de Bolivia o no? ¿O no? Soy tonto Soy tonto Que Me dijo Tu país está Cerca del mío Eh No ayudo Francia Algo así Y No sé Qué más Argentina No, no Argentina Ya le dije Entonces No sé Venezuela Ecuador 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 Sí o no Ecuador ¿O no? Sí o no Sí o no Ecuador Ecuador Eris de Ecuador Eris de Ecuador ¿Eres de Ecuador? ¿O no? Dime que sí País vecino País vecino A ver A ver País Es que No 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 Mira Dime algún youtuber Famoso que sale tú País Y si lo cacho ¿Qué? Llega a los 80 ¿Y cuánto tenís? 75 No No Caccio Pero No sé No Caccio No 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 Martín ¿Por qué? Te pregunto Espérame, espérate que hay un ratito Para ti solo Si, obvio, obvio Dime que región eres si jugamos bro, bienvenido al directo Si quieres dar un like al directo, bienvenido O sea, y si quieres suscribirte Me ayudarías demasiado, crack Pero muchas gracias por parciarte por el directo, de todas formas Pero si quieres jugar, dime tu región bro Tu idea, si es que coincide todo eso Jugamos bro Así que eso Eso, cracken Bué Yo también soy sur Si, si, si podemos jugar bro Si podemos jugar, si podemos jugar Dime tu idea y Y te invito Dale, dale Lo pongo al tiro, espérame Te voy a añadir, te voy a añadir Pero no sale, que no sale Hermano, muchas gracias bro Que no sale Bro, pues ya me voy a jugar conmigo Espérame El emote ¿Qué emote? 36 ¿A qué Martín? ¿Duelo de cuadras, po? Sí, me estoy jugando Pero voy a invitar a A alguien ¿A qué me voy a invitar? Alguien que me dijo que quieres jugar Sí, voy a invitar al Trenato Espérate Puta, no Que soy Gil Lo puse Ay, Dios mío 36 29 29 26 27 37 1 y 2 ¿Qué? Ahí está Ya, ya, ya Te envié solicitud Hola, David ¿Qué te va? Z direct Ah, perdón Perdón, perdón Leerte Ahora te leo Ahora te leo Tienes que añadir ¿Qué dice? Para ti solo te lo digo Ya, ya Dale, dale Dímelo Dímelo, dímelo Me encanta tu ropa Me encanta tu ropa Me encanta tu ropa Ah, bueno Peruano No sabía, bro No sabía Bueno, bueno Perú Que se me ocurrió Creo que se me pasó Por la mente Todos los países Menos Perú De verdad Creo que Todos los países Se me pasan por la mente Menos Perú Pero bueno, pero bueno Bueno, eres de Perú Casi lo expulso ¿Te imaginabas? Ojo que está en un team Team Good Dale Bro, no sabía Caso Dale, dale Había un ¿Qué había? ¿Qué había? ¿Qué había? ¿Qué había? Bro, ¿qué había? ¿Una disputa? ¿De qué? ¿De qué? ¿Una disputa? ¿De qué? Personas de Perú Bueno Obviamente ganaron los peruanos ¿No? ¿Qué hiciste que quería? Bro Me dejas con la intriga Porque de verdad ¿Qué está escribiendo? Por un comentario Uno por uno Pero dale, dale No ¿Qué quería Chile? ¿Qué quería Chile? ¿Aló? Ah, claro Ya, ya, ya Esa, esa pata Ah, dale, dale Sí, sí, sí Bueno, me pide a Bueno, me pide a 3 de 4 Ah, de petróleo Ah, de petróleo Bueno, bueno Me estás enseñando clases Tú me estás haciendo clases ahora ¿Aló? Bueno ¿Aló? ¿Aló? Bueno, van a poder laterar Van a poder laterar Hay que estar pendiente con esto Porque son peligrosos Porque son peligrosos ¿Aló? Sale a esperarlo acá ¿No hay nadie? ¿Por qué no hay nadie Que está hablando con mi voz? ¿Aló? Bueno, le rentamos la chompa Ese ¿Por qué? Uf ¿Qué son? ¿Qué son los chiles? ¿Qué dicen, bro? Bueno, aquí Igual es obvio Ah, no importa No importa El gobierno El gobierno Es traidor De no nos matamos a traidor Hola Hola Salud ¿Qué pasa, Gonza? Imagina ¿Qué pasó? ¿Por qué estás flipando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amigo Ah, bueno Pero igual Igual ¿Qué pasa, Gonza? Ay, no se me puso la pared, bro Uy, se me dio vuelta Uy, tenemos más gente Uf Gonza, cállate Cállate, Gonza ¿Para qué ofender, Gonza? ¿Para qué ofender, Gonza? Aló, amigo ¿Qué me hizo Tim? Aló ¿Para qué, Gonza? ¿Para qué? Uy, se quedó re encerrado Igual No, pero re ¿Qué? No entiendo ¿Cómo no digo lo mismo? ¿Cómo no digo lo mismo? Sí, pues cada uno tiene sus opiniones Es obvio Sí Toda la No creo que toda la gente sea igual A todas No creo que todo un país Sea igual a todo el país Cachai Aló 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 Ah, tengo un tipo acá Ahora me van a venir a ruchar entre los dos Va a poner pared Perfecto Ay, hermano Se bajaron al sub Ay, no Ah, no Pone pared Pone pared No, te demoraste 10 años Esta ronda la veo bastante perdida La verdad Martín 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 Toma Un segundo, un segundo Una ¿Va a 150-60 candidato? Gracias. 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 que venga a partir en directo y que no me voy a dejar en profesionales que digan vengo a parte de él ya 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 no voy a hacer clip uuuh esta re complicado igual gg pero bueno te lo estan viendo, muchisimas gracias a todos los que estan viendo en directo de verdad gracias por dejar sus buenos likes, vamos a dejar mi like 9 likes, muchisimas gracias, 66 suscriptores muchisimas gracias la verdad cumplimos la meta de hoy que era 65 y la pasamos y todo pero bueno, muchisimas gracias a todos por estar en directo se los agradezco queda conmigo y... chau chau chau